Julián Ezquerra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, doctor, muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy el Colegio Oficial de Médicos de Madrid ha denunciado lo siguiente. Es verdad que el colapso de los centros de atención primaria es generalizado en toda España, pero en concreto el Colegio Oficial de Médicos de Madrid habla de centros colapsados, de atención telefónica imposible y de PCRs de confirmación que no se hacen ni se van a hacer. Y al respecto de esto le han preguntado a la presidenta de Agunea de Madrid, al señor Ayuso. Vamos a escuchar de quién es la responsabilidad para la presidenta Ayuso. Tenemos que pedirle a la gente que no vayan solamente a informarse. Hay unos teléfonos de atención, tenemos uno del ciudadano. De repente va todo el mundo para las urgencias, va todo el mundo a la primaria y se producen en algunas situaciones provocadas y otras veces, porque lo hemos dejado todo para el final, muchas colas y saturaciones. Así que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos, lo vamos a investigar. Bueno, la culpa es de todos, menos por lo visto del gobierno. Es culpa de la izquierda, es culpa de un boicot interno y también debe ser culpa de la gente que acude porque no le cogen el teléfono. ¿Qué valoración hacéis los médicos de atención primaria, Julián? Yo creo que la valoración la hemos hecho desde hace ya muchísimo tiempo y es reiterativa. Hace ya muchos, muchísimos meses que estamos demandando mejoras en la atención primaria en Madrid y en el resto de España. Un nivel asistencial en el que los políticos no creen y que ahora, como vemos, cuando se desborda y les estalla, entonces lo que pretenden es que los ciudadanos no hagan colas, que no vayan o que busquen otras alternativas. Cuando la responsabilidad es de quien dirige y quien gobierna y quien gestiona y es poner recursos, financiar suficientemente el nivel asistencial de la atención primaria para evitar estos colapsos que en este momento estamos viviendo. Y desde luego lo que se ha dicho, es decir, en este momento a los ciudadanos solo les queda una opción que es acercarse a su centro de salud y hacer una inmensa cola porque los teléfonos están colapsados y no porque no se cojan, es que no dan más de sí. Es que los pobres administrativos que están en los centros de salud están absolutamente desbordados de los teléfonos y de la atención directa a todas estas colas que se presentan allí. Yo esta mañana reclamaba y estos días estaba reclamando es que alguien tiene que ponerse al frente de esto y pensar que por qué no se hacen, igual que se hacen los grandes vacunódromos, se hagan carpas polideportivos donde se centralice todo este tipo de patología del COVID y se extraiga de los centros de salud para que no compitan, entre comillas, con los pacientes que necesitan una asistencia que no sea COVID. ¿Por qué en España, en el siglo XXI, seguimos con unos partes de baja que son de hace 60 años, que no han evolucionado? ¿Por qué no hacemos una declaración responsable que un ciudadano diga estoy enfermo hasta 8 días, 10 días, o como en algún país 28 días, sea él el que determina que está enfermo y no puede ir? Si alguien no cree en esa parte o en esa declaración, que hagan inspecciones aleatorias y al que esté cometiendo fraude, pues que le sancionen. Pero lo que no puede ser es que en este momento, ya digo, la cascada de trámites burocráticos, administrativos, confirmación de PCRs, pruebas nuevas de antígenos, que se desencadenan como consecuencia de la sospecha de contacto con COVID, o porque te has hecho un test, si es que lo encuentras en la farmacia, es que es tremenda. Y partimos de una atención primaria, en el concreto de Madrid, que ahora lo vimos denunciando, con un déficit diario. Cualquier día faltan del orden de 1.250 médicos en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Así es imposible prestar una asistencia de calidad a los ciudadanos. Luego hay otra cosa muy fuerte, y es que, claro, si tú das positivo con un antígeno en casa, y tú quieres irte al centro de salud a hacerte la PCR de contraste, imagínate que te dan cita para dentro de siete días. Tú vas, te haces la PCR de contraste como dé positivo, tu cuarentena tiene que empezar ese día. Es decir, los siete días que llevas encerrado no cuenta para nada. Quería, brevemente, porque es que te quiero preguntar, y a raíz de este vídeo, precisamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid habla de un boicot interno, de que no se cogen los teléfonos y se cuelgan a posta. Vamos a ver, la presidenta de la Comunidad de Madrid está dando, pues eso, un ataque porque no sabe cómo defenderse. Esto es lo mismo de aquel famoso boicot al Zendal, que luego se ha demostrado que no había nada. Es decir, ¿qué boicot? Vamos a ver, los profesionales están para lo que están. Lo que queremos es atender a los pacientes, que nos den herramientas, que nos den líneas telefónicas, que nos den tiempo suficiente. Lo que no puede ser es que cuando todo esto falla, la culpa siempre es de otro. No, no, no. Aquí hay un problema estructural, hay un problema de infraestructuras mal dotadas, y hay un problema de infradotación de profesionales. Y ese es el cuello de botella, no es otro. Si los pacientes necesitan acudir al centro de salud, tienen todo el derecho del mundo a pedir cita telefónica y que se la den, y que le contesten. Pero para eso hace falta líneas suficientes, suficiente tiempo y administrativos para responderlas. Y eso no es un boicot interno, es que eso es lo que está pasando. Afortunadamente, yo creo que trabajan o trata con unos profesionales que somos muy responsables y que hacemos las cosas bien. No vamos por ahí contando estas cosas. Yo creo que la presidenta esta mañana, en estas declaraciones, ha cometido un grave error, un serio error, y tendría que rectificar de forma urgente. Julián, gracias por haber estado con nosotros. Que vaya bien. Un abrazo, suerte. Gracias, hasta luego.